El desayuno es el alimento más importante del día, por lo que ayunar en forma prolongada solo hará que el cuerpo almacene en forma de grasa los alimentos que se ingieren después. El coordinador de nutrición y dietética del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alejandro Jiménez Ortiz, consideró importante que no se realicen ayunos prolongados, sobre todo al momento de comenzar con un régimen o plan alimenticio para bajar de peso. Explicó que estos ayunos sí condicionan una baja en el peso, pero después de un mes, el organismo se acostumbra, se genera un cambio en el metabolismo y comienza a almacenar grasa, a esto se le conoce como gen ahorrador. Señaló que el gen mencionado es un mecanismo de defensa del organismo, que se activa cuando se presentan ayunos prolongados con gran periodicidad, lo que origina que el mismo organismo en cuanto comience a recibir alimento después de un ayuno, lo almacena en forma de grasa. Indicó que el ritmo de vida actual ha implicado que los hábitos alimenticios se hayan modificado en forma negativa en cuanto a la calidad y cantidad. Dijo que es muy importante que una vez que despertemos y nos levantemos de la cama, el primer alimento se realice en un lapso no mayor a dos horas, ya que nuestro cuerpo tiene memoria y cuando ayunamos por periodos largos, lo que se genera es que se coma en exceso y origina que el cuerpo almacene toda esa energía como grasa, porque está preparado para el próximo ayuno y eso provoca que en lugar de disminuirse aumente de peso. Finalmente recomendó que si no se tiene tiempo para preparar un desayuno completo y en forma, este sea sustituido por algo de fruta o algún lácteo. Noticieros Canal 7